ya están acorralados, como un anillo de acero que se cierra cada vez más cerca del corazón de Ucrania. En la penumbra de una ciudad que no duerme, el resonar de los drones sobre Poltafa y Chernigov envuelve a la capital en un eco persistente de miedo y resistencia. Las tácticas rusas, precisas y despiadadas, emplean drones señuelo que engañan a las defensas aéreas, obligándolas a gastar sus limitados recursos en amenazas fantasma, debilitando sus líneas de defensa. Este cerco no es solo militar, es psicológico. La estrategia apunta a minar la moral, exponer las debilidades y preparar el terreno para una ofensiva decisiva. Las sirenas que aúllan en la noche y el parpadeo rojo en los mapas de alerta refuerzan una verdad incuestionable. Jefe está al borde del abismo y el avance ruso parece imparable. La sombra de un desenlace se cierne sobre todos. Los detalles a continuación. Las fuerzas rusas rodean Kiev, desplegando su sombra intimidante sobre una ciudad que resiste bajo el eco incesante de alarmas y el zumbido inquietante de drones que cortan el cielo nocturno. Gran para de las ciudades a su alrededor han caído. En Poltafa y Chernígov, lugares que antaño resuenan con la vida cotidiana. Ahora los pasos se apresuran entre refugios y las miradas buscan en el cielo señales del siguiente ataque. Las maniobras militares han alcanzado un nuevo nivel de precisión y astucia. Con drones señuelo diseñados para agotar las defensas aéreas de Ucrania, su enemigo invisible y multiplicado obliga a la recarga incesante de municiones y somete a las defensas antiaéreas a un agotamiento táctico, debilitándola ante un asalto inevitable. Las operaciones rusas no solo buscan el desgaste, sino la supremacía sobre un territorio que se transforma en tablero de estrategia y fuego. Poltafa, ya testigo de viejas batallas históricas, ha sido blanco de ataques recientes. Los informes sugieren el uso de armas de largo alcance dirigidas al aeródromo militar, una jugada calculada para despojar a Ucrania de sus recursos estratégicos en un golpe certero y letal. La situación se agrava mientras drones no tripulados atraviesan la frontera de Kherson. Este es otro frente que Ucrania intenta desesperadamente sostener. La región de Chernígov, una vez considerada un bastión de resistencia, se estremece bajo la presión de la avanzada rusa, que recientemente repelió un intento de infiltración en Bryansk. Dicha infiltración era parte de un grupo de reconocimiento ucraniano apoyado por veteranos extranjeros. Estas fuerzas, bautizadas efemísticamente como jubilados, constituyen un indicio de cómo Ucrania busca sostener la línea, incluso con elementos menos convencionales. Los mapas interactivos convertidos en reflejos luminosos de la crisis muestran en rojo la mayoría de las regiones bajo el mando de Kiev, indicando el creciente dominio de la ofensiva aérea rusa en los alrededores de la capital ucraniana. Kiev se encuentra atrapada, no solo entre los ataques y las sirenas, sino también en el espectro de su propia estrategia, que se encuentra exhausta frente a un adversario que la sobrepasa en astucia y persistencia. En el este, la reciente captura de Selane Drughe por las fuerzas rusas ha intensificado las alarmas en Ucrania. Esta pequeña localidad, en apariencia insignificante, contaba con apenas 240 habitantes antes de la guerra. Ahora se ha convertido en símbolo de la tenacidad y avance de la maquinaria rusa. La toma de Selane Drughe se une al éxito en Buledar, una localidad de importancia crítica que marcó el mayor logro de Moscú en los últimos seis meses y reflejó la complejidad del terreno que Ucrania debe recuperar. En respuesta, la movilización ucraniana no se ha detenido. El secretario del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional, Alexander Litvinenko, ha confirmado el reclutamiento de 160.000 nuevos efectivos para las Fuerzas Armadas. Esto representa un esfuerzo por reforzar las unidades ya desgastadas que, desde el inicio del conflicto, han sumado a un millón y medio de ciudadanos a sus filas. Sin embargo, la eficacia de esta oleada de reclutamiento se cuestiona al enfrentarse a una fuerza rusa consolidada. Las fuerzas de Putin están bien equipadas. Sus movimientos recientes han subrayado una superioridad estratégica innegable, lo que hace entrar en desesperación a Occidente por tratar de conseguir un respiro ante tanta superioridad del enemigo. La escena en la Rada Suprema de Kiev, capturada en un video divulgado por el diputado Sergi Goncharenko, se pinta con un matiz sombrío. Las palabras de Litvinenko resonan como un eco de urgencia en la ciudad que se prepara para lo inevitable. Mediante un breve discurso, pronunció en la penumbra de una sesión de puertas cerradas una inevitable verdad. El choque de fuerzas cuyo desenlace podría cambiar el curso de la guerra está en desventaja para nosotros, resaltó el diputado. Los drones rompen la calma tensa de la noche. Los cielos sobre Poltafa y Chernígov se llenan de sombras móviles. Esas sombras son los drones rusos, las siluetas metálicas que suman con una intensidad que despierta temores y acelera los latidos. La estrategia rusa, precisa y letal, no se detiene en el frente, sino que busca extender su presencia en territorios clave con golpes quirúrgicos. Mientras estos informes que describen la aparición constante de estos enjambres de drones, ningún lugar es seguro. Los drones señuelo, piezas maestras de la guerra asimétrica, confunden a los sistemas de defensa ucranianos, haciéndolos disparar en falso y agotando así sus preciadas municiones. Este despliegue de tácticas complejas resalta el dominio de la tecnología militar rusa. La capacidad de Rusia para adaptar métodos que buscan debilitar al enemigo desde dentro es indiscutiblemente arrasadora. Los sistemas de defensa ucranianos, aunque robustos, encuentran un reto abrumador al tratar de discernir entre los drones señuelo y los drones armados. Cada vez que un misil es lanzado para neutralizar una amenaza falsa, la carga de municiones de los sistemas de defensa se reduce, dejando a las posiciones críticas expuestas y vulnerables. El mapa de Ucrania, con sus regiones cubiertas de rojo en los mapas de alerta, dibuja un panorama sombrío para el régimen de Kiev. Este color no solo representa ataques inminentes, sino que simboliza la ansiedad colectiva, un recordatorio constante de la presión que la maquinaria bélica rusa ejerce sobre la defensa del país. Las operaciones sobre Poltafa y la región de Chernígov, cerca de la mismísima capital, subrayan una estrategia de pinzas que amenaza con cercar el corazón del gobierno ucraniano. Las iniciativas de paz presentadas por Vladimir Putin juegan un papel importante en la narrativa actual del conflicto. La maquinaria militar ucraniana, alimentada por miles de millones de dólares y euros, se está quedando sin combustible. A pesar de las ayudas millonarias, la guerra no puede ganarse con dinero. Mientras tanto, Putin mantiene la postura que está dispuesto a negociar, siempre y cuando Kiev renuncie a sus intenciones de unirse a la OTAN, desmilitarice sus fuerzas y acepte un estatus neutral. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, adivine lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo, también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar.